Todo es en mi vida una mentira que te niega y que suspira por volverte a acariciar Miento cuando muestro indiferencia siempre que alguien se recuerda de tu nombre al conversar Miento cuando paso de otro brazo porque sueño a cada paso que de pronto has de cruzar Todo lo he intentado por negarte, por borrarte y olvidarte pero ya no puedo más ¿Dónde estás? En mi voz que lleva el viento va el dolor de cien recuerdos que preguntan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En que ciego torbellino se enloquece este destino que nos quiso separar ¿Dónde estás? ¿Qué palabra de decirte, amor? Que pueda rescatar tu corazón Si al llamar va mi vida en este grito que te busca enloquecido preguntando ¿Dónde estás? Sé que aquel que pasa deja huellas y comprendo que aún te duelan los recuerdos de mi error Quiero disculparme con tu culpa Más no encuentro más disculpa que mi ciego ofuscación Pero solo Dios no se equivoca y el rencor que ardió en mi boca es dolor del corazón Que hoy en su más hondo sentimiento paga el precio de un tormento Un minuto sin razón ¿Dónde estás? En mi voz que lleva el viento va el dolor de cien recuerdos que preguntan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En que ciego torbellino se enloquece este destino que nos quiso separar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué palabra de decirte amor? Que pueda rescatar tu corazón Si al llamar va mi vida en este grito que te busca enloquecido preguntando ¿Dónde estás? ¡Gracias! Gracias por ver el video.